Claudio Álvarez, la decimoquinta posición fue para Carlos Hernández y Amanda Concepción, la dieciséis para Luis Hernández y Jonathan Felipe, la diecisiete para Francisco San Blas y Aníbal Díaz y para cerrar la clasificación general, Claudio García y Tomás Pérez fueron los dieciocho en la clasificación. Los que llevaron a la meta final, hola, buenas noches, adelanten algo de los inscritos para el rally sprint del próximo sábado, Carolina Jiménez Pereira y Verónica Jiménez Pereira. Buenas noches desde Tegueste, gracias por vernos desde Tegueste. Chicos, habíamos dicho 45 los inscritos, José, tú miraste 45, 59, no, no puede ser, 49 podría ser, lo miraremos en un ratito. Entre ellos está Fernando Copicap de Vila, entre los inscritos para el sábado en rally sprint. Nos vamos a quedar con los protagonistas, con la entrevista y con la entrega trofeo que hacía tanto Rafa de Enfoque La Palma como Magali en la isla de La Palma este sábado en la isla bonita. Gracias de aquí a, cómo no, al Hotel Taburiente Playa de la cadena H10 en Los Cancajos, donde se quedó Marco y Magali, vinieron con dos kilos de más, cómo se come ahí. Y cómo no, Autos Isla Verde, gracias también a Edgar de Autos Isla Verde por querer colaborar también con el equipo de Cronómetro Cero para poder estar en cada una de las pruebas. Y cómo no, las felicidades a todos los que participaron y al Club ADEA, a la cabeza, el amigo Fafi. Ahí nos quedamos, con los protagonistas. Hola, buenas tardes, soy Antonio Feli. Hoy hemos disfrutado de una prueba aquí en Garafía, creo que bonita, creo que el público disfrutó. Nosotros más todavía, hoy tuve la suerte de ganarla. Tuvimos la primera manga un problema con un toque en la rueda trasera, contimos una rótula, pero las dos siguientes mangas, las siguientes nos salió bien, hicimos el primer puesto, y en la segunda Gabino ganó por dos segundos. Pero bueno, yo la había ganado por tres y algo en la primera, y por lo tanto me tocó esta vez ganarla. Bueno, estamos aquí en Garafía, acabamos de disfrutar el tercer Slalom ADEA, y en general bien, primero estaba un poco la pista un poco suelta, pero según fueron pasando los coches se fue limpiando, y al final creo que quedamos décimos de la general, y primero en clase porque éramos únicamente el único vehículo todoterreno que estábamos. Bueno, en líneas generales creo que ha salido el Slalom dentro de lo que teníamos pensado, al principio se complicó un fiquito la cosa, con un problema que hubo en las verificaciones, y después con los abandonos y coches atravesados. Después pues yo creo que la segunda y la tercera manga ha salido mucho mejor, y de aquí darle la gracia por los aficionados, los pilotos y mecánicos y todo en general, por tener esa paciencia de aguantar tantas horas, sobre todo lo de AEA, la ambulancia y los bomberos. De aquí pues aplazarlos por el próximo Slalom en octubre, y ahí en el circuito del caballo, y ahí nos veremos. Hola, soy Jorge Rodríguez, he quedado hoy tercero de la promoción aquí en La Palma, en el campeonato de tierra, y nada, un día más para coger más experiencia, y con un montón de anécdotas y cosas buenas y malas, pero seguimos en la lucha y seguimos el campeonato este que de momento va encaminado. Buenas tardes, soy Javier Pérez, corremos con un 106, y hemos quedado segundos clasificados en el apartado de promoción y primeros de la clase B4. Hola, soy Rayco Hernández, he quedado tercero en este Slalom, un tramo de subida de montaña de Santo Domingo. La carrera ha sido buena, empezamos por la mañana, un poquito tarde por motivos desconocidos, pero arrancamos bien, un poquito de polvo en expansión y demás, y nos veíamos segundos de la general. Hola, soy David Domínguez, y nada, el Slalom salió perfecto, hemos ganado la promoción, hemos segundo de la clase, y bien, sin ningún tipo de problema, sino unos fallitos en la primera, en la primera, que después, la segunda y la tercera, nos salieron a pedir de boca. Hola, yo soy Amanda. Yo soy Carlos. Somos del equipo Itos Sport, del Suzuki Swift, es mi primer Slalom y como copilota, y bastante bien, quedamos segundos de la clase 3, y creo que 15 de la general. Hola, buenas, soy José Manuel González, y corrimos hoy aquí, una prueba bastante dura, el terreno estaba un poco esconchado, bueno, un buen poco, por lo menos para la categoría nuestra de los CAR, gozaba mucho, la mala suerte del amigo Joel, que en la primera oficial, pues, rompió, y bueno, pues, quedé primero, pero, bueno, con más sabor de boca por el amigo Joel, a ver si lo vemos otra vez en Tenerife, y bueno, felicidades a todos los que participaron, y a volver otra vez para la palma cuando se vuelan. Ha sido una pena que el estado de la carretera haya causado tantos problemas, pero bueno, siendo un rally de tierra como es, la gente lo ha disfrutado, que ha sido lo importante, creo que los corredores también, sobre todo por el reto que han supuesto para ellos, y ya son ellos los que tienen que decir, bueno, y evaluar, ¿no?, si se debe para un próximo Slalom, pues, hacer correcciones o incluso buscar autotrasado, porque el Ayuntamiento de García está muy contento con la celebración del tercer Slalom, y dispuesto a continuar el próximo año con el cuarto. ¡Gracias! 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 Así se escribe la historia de Slalom del Campeonato Provincial Insular de la Isla de La Palma, gracias al Hotel Taburiente en la Isla de La Palma, autos Isla Verde, a Magali que estuvo ahí, a Fafi, a todo el equipo, que hicieron posible que estuviésemos ahí y como nos enfoque la palma. Magali, algo más por tu parte, el sábado vas al Rally Spring de Ato'o con 58, 46 en competición y 12 en regularidad sport. ¿Vas al Rally Spring Ato'o? Por supuesto, eso es algo... ¿Tú no habías nacido cuando se cerró la última edición? ¿Hace...? ¿24 años? Sí, ya yo había nacido. Lo que pasa es que no me llevaban en pañales a ver nada. Muy bien, Magali, gracias por el trabajo que has hecho y nada, que la próxima, a ver si te toca, el día 5 de octubre, 7 de octubre, en la Isla de La Palma, en el Club Adea. Ok, perfecto, ahí estaremos y si me permite, voy a mandarle un besito a Andreita, a mi chulita preciosa que nos está viendo ahí. ¿Qué niña? No, no, pero es como si fuera algo muy especial. Marco no se ha puesto todavía el tema. Bueno, eso lo dejamos. Gracias Magali por tu trabajo. Gracias a ti, Cybrián. Seguimos adelante, hemos hablado de la rampa de Tamaimo, ¿verdad que sí? Se presenta el jueves, ya está el spot, ¿dónde lo vamos a estrenar? ¿Aquí? Sí, César Anel. Seguimos adelante en este programa de Clenómetro Cero. Recuerden que se nos quedaron tres reportajitos que intentaremos solucionarlo para verlo. Ya teníamos que haber puesto la concentración de Toyota en Garachico, la fiesta del motor en Camilo Lornero en La Laguna y la presentación y el arranque del esquí náutico en Adeje. Todo eso se nos quedó ahí. Pero ya hemos cubierto también en cuanto al elabón se refiere y nos quedan muchas más cosas que espero que quieran compartir con nosotros y hablar con Cristian aquí en el chat también y en el WhatsApp. Ahora recordamos la historia, para que veas Fernando que no estoy muy peleado contigo, todo lo contrario. He dicho que lo que pasó con Fernando fue un cúmulo de cosas. Lo que pasó aquí la semana pasada, pues tenía que pasar porque íbamos en un camino en el que todos tenemos culpa, todos tenemos culpa. Miren lo que pasó hace un par de años y cómo flipamos cuando vemos los coches de lado. O sea que yo por lo menos con Fernando no tengo nada, no sé él conmigo. Así recordamos tamaño y ahí estaremos el día 12 de octubre, el día de fiesta. Vayan a buscar dónde quedarse. 12 de octubre. Vayan a buscar dónde quedarse. ¡Gracias! ¡Gracias!